¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a traer este juego, espero que os guste Como siempre, ya sabéis, en la descripción tenéis tanto Twitter como Facebook Como todo para seguirnos Suscribiros al canal si no lo estáis Para más juegos retros Y quiero ver si llegamos a 100 likes Os lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Para traer más juegos retros Recordad que los directos de Fortnite también estarán aquí en el canal Tranquilos, porque vamos a combinar un poquito todo, ¿vale? Así que bueno, llegamos al reto de 100 likes Y en el próximo vídeo saludaré a los 20 Primero que comenten, ¿vale? O a los 20 comentarios más votados ¿Lo hacemos así? Venga, lo hacemos, chicos Empezamos con el gameplay, a ver qué tal Vamos a ver Lo ponemos por aquí Y comenzamos Empezamos con 3 vidas, ¿vale? Comenzamos con 3 vidas Genial Tranquilo, vale, por aquí A ver A ver cómo Vale, cogemos las moneditas Cuidadito que esto te quita una vida Y no te das ni cuenta Bien A ver Aquí Hay moneditas que son anillos Pero Te dan vidas Creo que cuando llegan a 100 Te dan una vida Vale, perfecto ¡Oh! ¡El cangrejo! Y el cangrejito El cangrejito de mi vida Hay que tener también cuidado Porque recuerdo Que en las palmeras También habían cosas Pero creo que en el primer nivel no Vale, aquí tengo Superpoderes Vale Estoy un poquito malo aquí Vale, llegamos Ahora Madre mía Vale, y esto también son los zapatos Vale Tírate ahora Vale Monedita ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Sal rápido de aquí! Vale Perfecto Vale Me he salido Me he salido Como tenía el poder Pues No me han podido matar ¿Vale? Pero ahora si me toca Me mata Tranquilo Tranquilidad A ver Esto Nos lo cogemos Y subimos aquí ¡Oh! ¡Oh! Hay que subirse aquí ¡Epa! Ahí, muy bien Coge las moneditas Como habéis dicho Me han quitado Toda la moneda Cuando he caído En En los pinches Me han quitado Toda la monedita Quiero llegar a 100 A ver si me dan Una vida ¡Uy, uy, uy, uy! Menos mal Aquí hay algo Vale Una flechita Hacia debajo Quizás sea Para parar esto ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vale ¿Debajo qué hay? Vale Lo que hay es pinche Tranquilos Es mejor dejar alguna Algún anillo detrás Que no cogerlo todos Y perder una vida Vale Genial Vale No sé en qué palmera Habrá algo Pero Recuerdo que había palmera ¡Ay! Ten cuidado con esto Que esto también te quita vida Genial ¡Ah! Vale Genial Llegamos aquí Primera fase ¿Eh? Primera fase Del Sonic Bien Muerto Genial Decidme en los comentarios ¡Ay! Echan A ver que me da Símbolo de pregunta De exclamación De pregunta Digo yo Madre mía Fury ¿Cómo te va en gramática? Fury Mal Vale No me ha dado ninguna vida Tenemos tres vidas Genial 7500 puntos Bien ¡Ah! Vale 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 El símbolo de exclamación Al parecer Lo que me da Zon Vale Tenemos Tenemos Un minuto Para coger todo Voy a pasar aquí Tranquilo Ahí Coge todas las que pueda Coge todas las que pueda No saltes tanto Que creo Que es por aquí Bien 47 moneditas Vale Perfecto Esto es como un bonus Genial Madre mía Madre mía ¿De dónde va? Vale 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 Uyuyuyuyuy Que locura Que locura Que locura Que locura Vale Aquí no hay más moneda Me voy hacia arriba Salta arriba Arriba No Salta hacia aquí Ahora sí Vale Vale El malote 93 anillas Por poco no me dan Me la contará para el próximo nivel No sé si me la contará para el próximo nivel Debería de empezar con 93 ¿Verdad? ¡No! Pues no me han dado Una vida por Ciete anillitas Ah, vale Me cayó ¿Y esto? Vale Me da un poder Me da un poder Oh, oh Mmm Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡No! Vale No Ay, 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 ay Yo debería de haber pasado cuando estaba Intermitente Cuando estaba intermitente es cuando debería de haber pasado Pero vale Ya no me ocurre eso más Aquí Hacia abajo, vale Esto lo cojo, genial Genial Ay No me pasa nada ¿Seguro? Me cachis, me cachis Me cachis, tranquilo, tranquilo Fury, tranquilo A ver, hay que ir con paciencia Si eso es muy fácil Venga Si yo cojo por aquí Me dan esta bolita Vale, la bolita no sé para qué sirve Porque, madre mía, no hace nada Vale, cojo esto A ver si sube Vale, 10 anillas Genial Genial, vale Na, 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 na Na, 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 na Ay, na, na Dame una vida, por favor Necesito una vida Ay Esto lo cogemos Vale, esto No sé para qué servirá Pero Vamos por aquí Vale, esto es el pauce Genial No, 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 no No me quites la anilla Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, aquí hay anillitas Genial A ver aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué? Vienes contra mí No, 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 no Voy a esperar que ese cangrejo pase Lo que pasa que Me la puedo jugar Me la puedo jugar No, 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 no Voy a ir hacia arriba, creo, eh Creo que voy a ir hacia arriba A ver Venga, tranquilo Arriba Genial Saltamos hecho Cogemos 10 anillitas más Y bajamos por aquí Vale Bajamos por aquí ¡Oh! No preguntadme qué significa Porque no lo sé Pero creo que es Como el diamante del nivel, ¿no? Un diamante oculto Vale Vamos Arriba Bien, genial Arriba del todo Genial Y ahora Tenemos que subir Por aquí, imagino Perfecto Genial 46 ¡Fuera, Bisho! Genial Vale 61 64 No te caigas, por favor Venga Me deben de dar una vida, eh Me deben de dar una vida ¿A dónde vamos? Vale Podemos bajar Uy, 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 uy Creo que he visto vida atrás Bueno, vida Bueno, vida He visto Ay, anillita Genial 94 Y 4 No Faltan 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 dos Faltan dos Así que vamos a coger por aquí Arribita Y nos vamos a tirar Uy, 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 uy No, faltan dos Dame una vida, por favor Una vida, una vida Una vida Vale, ahí creo que me pueden dar vida Eso es un bonus, eh Eso es un bonus Hasta que no he cogado una vida de ahí No me voy Vale, tengo un diamante Dime que me vas a dar una vida ahora, eh Vale ¿Y esto? Genial Vale, perfecto Voy a coger todo, eh Voy a coger todo Voy a coger todo Dime lo que decís, papi No pasa tanto Vale Voy a coger todas Cógelas Vale, me quiero ir hacia la derecha Perfecto Vale Genial Todas no me va a dar tiempo Así que voy a ir Voy a ir hacia la derecha Vale, genial De aquí no te vayas Tranquilo Lo importante es coger musas Porque Oh, ahí hay algo Qué buena No sé qué es lo que he cogido Pero Algo me ha dado Genial Ahora De aquí Perfecto Ahí no nos vamos 12 segundos 20 monedas Vamos, vamos, vamos Por favor Vamos 9 Vamos Una vida Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ahí había otra No había otra En la caja Bueno Al menos tenemos una Al menos tenemos una vida Perfecto Vamos por otro nivel Pero a ver Kiriatorita Falta aquí Claro Ya no me fío No voy a bajar No, 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 no No voy a bajar Oh, oh Aquí está el malo Lo sabía Ahora qué Ahora cómo lo matamos Creo que es cuando se pare, ¿no? Ahora Vale Perfecto Seguro que ahora me va a tirar algo No me quiero Es que tengo una vida No me quiero arriesgar Hasta que no esté parado En darle ahí arriba Toma 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 Genial Vale Ya le he dado al menos 5 o 6 toquesitos Ahí arriba Ahí arriba no me fío De darle Aunque llego Creo, ¿eh? ¿Dónde te bajas? ¿Dónde te bajas? Venga Dale Bien Bien, sí Destrúyelo Creo que lo he destruido, ¿eh? Sí Esta cázula Es buena De ahí que sale Bueno Conejitos y pollitos Sí, señor Conejitos y pollitos Para todos Venga Dame algo, ¿eh? 31.500 puntos Genial Pretty Jane Mmm Puede estar interesante Cada vez estamos más altos De la cima Me queda una vida No Oh, oh ¿Cómo mato yo, hecho? Así no No Tengo que tener un poder o algo, ¿eh? A ver ¡Ay! Cuidado con las pirañas Cuidado con las pirañas Que ya me han dado un toquecito ¡Ay! Vale Genial Esto me va a dar Me va a recubrir Menos mal que tenía eso Menos mal que tenía eso Vale, de aquí sale una piraña solamente Arrebita Bien ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué eres tan mala persona conmigo? Me haces sufrir Vale Vale Arriba Bien, genial Muy bien Arrebita esto ¡Olé! ¡Olé! No sé si esto se va a saltar o no Por si las moscas ¡Llueve! ¡No! ¡Game over! ¡Game over, chicos! Bueno Yo creo que ha salido un gameplay entretenido Sin practicar antes, ¿vale? Que no juego desde que tenía la consola En el año 93-94 Este juego Así que yo creo Que es una buena opción Para traer buenos recuerdos Para todos los del canal, ¿vale? Miércoles retro con Spine Fury Espero que os haya gustado Os espero en el próximo miércoles Próximo vídeo, ya sabéis Activar la campanita de notificaciones Un saludo a todos Y si os ha gustado Llegamos a 100 likes Y veo que hay muchos comentarios Muy votados Y estáis ahí a tope Vamos a estar trayendo contenido bueno Como retro, como Fortnite Como todo lo que pidáis En los comentarios también, ¿vale? Podéis pedir algún juego retro Que vosotros tengáis en mente O que hayáis jugado en vuestra infancia O algunos más recientes, ¿vale? Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!